El presidente del movimiento popular cubano, el doctor Eduardo Vidal Franco, para que él exprese su opinión sobre esta situación y sobre muchas más que ha sucedido aquí en el exilio español. Hola, buenos días. La verdad que lamentablemente llegar aquí a encontrar esta situación, lo primero que es que te parte el corazón desde el punto de vista humano y sobre todo cuando ves que son compatriotas. Efectivamente, el movimiento popular cubano tiene varias vertientes. Una es la parte humanitaria, que bien la desempeña Bacallao, con Martiñán, con otros compañeros y que se ocupa no solo de Sabina y su familia, sino de cuanto han encontrado en la calle y han podido ayudar con sus pocos recursos porque el movimiento popular cubano no ha cogido nunca un centavo de ayuda pública. Sin embargo, el movimiento popular cubano tiene otra línea, que es la línea política de confrontación y de denuncia. Y la primera denuncia que hace públicamente es que esta familia es responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y del gobierno español, de José Luis Rodríguez Zapatero y de la actual ministra Trinidad Jiménez. Que por cierto, todos están de vacaciones en estos momentos comiendo, tomando el sol y aquí hay dos menores, una persona mayor y un núcleo familiar que está a la interperie con las temperaturas extremas que hay en Madrid y con toda la situación que esto conlleva. Es decir, claramente el primer responsable de lo que está sufriendo esta familia, que ya está sufriendo deterioro físico y desde el punto de vista físico y mental, aquí vemos a esta señora mayor de edad, los responsables están ahí representados. Y esos responsables viven de los impuestos y el trabajo que nos quitan a los que trabajamos en toda España. Es decir, que ellos no están ahí de gratis, ellos tienen que dar cuenta del dinero que nos quitan mensualmente a todos los que cotizamos. El segundo grupo responsable es el partido de la oposición, el partido popular que gobierna en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido empacho en mandarle dinero y ayuda a Fidel Castro para su recuperación. No ha tenido empacho en subvencionar a varias asociaciones de cubanos élites con el dinero, repito, el dinero que nos quitan a todos y aquí está el ejemplo. Aquí no ha venido ningún representante del Partido Popular a ayudar a esta familia. Hay un diputado que dice ahora que se acordó que era cubano, que se llama Teófilo de Luis, que cuando vinieron los primeros presos todos los días salía en la calle, daba brazos, hacía cena, hacía actividades con dinero público, o sea, con el que me descuentan a mí entre todos los que trabajamos en este país. Esa persona ninguna ha venido aquí. Es decir, que ese partido que ha utilizado a varios de los presos de los 75 para enfrentarlo con el delincuente político que hay en la Moncloa, no se ha adignado a venir aquí porque esta familia no clasifica en el grupo de puertas de intelectuales. Ese sería el segundo punto. En las últimas encuestas que se han hecho en España, la clase política se ha convertido en una casta y los españoles la tienen como el tercer problema después del paro y la economía. Es decir, ¿qué no habrán hecho los políticos para llegar a ese estamo de degradación? Y entonces, la otra denuncia que hacemos es a esa supuesta oposición cubana élite, tanto dentro como fuera del país, que se ha unido a esta casta. Es decir, hay una asociación que preside el doctor Tony Guedes que ha recibido 170 mil euros en dos años. La Fundación Hispano Cubana, donde está Orlando Fonde Vida, ha recibido por encima de dos millones de euros. Y suma y deja. Carlos Alberto Montaner, cuando presenta un libro, allí está la presidenta de la Comunidad de Madrid, con todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, con escorta, con dinero público, que insisto, que es el dinero que me descuentan a mí y a todos los que trabajamos en este país. Y yo no quiero que ese dinero se utilice para promocionar ni un libro de Montaner, ni un libro de Fonde Vila, ni un escrito de Raúl Rivero, que se utilice para ayudar a estas personas y a todos los cubanos que han estado tirados en la calle. No solo ellos, sino que no han estado exceso, se parece que está aquí, han estado 45 días tirados en la calle. Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es el cardenal de la indignidad que tenemos en Cuba. La Iglesia Católica tiene poder, tiene muchas relaciones en el mundo entero. Ese señor que está a servicio del castrismo podía hacer una gestión y mandar lo que sea dinero para que come esta familia. Yo creo que el movimiento popular cubano no se va a detener porque lo dijo cuando se fundó. Nuestra obligación y nuestra subordinación es a la libertad de Cuba. No nos importa enfrentarnos al Partido Popular, a Esperanza, a Aguirre, nosotros no comemos de eso. Aquí lo poco que aportamos sale del bocillo de los que trabajamos, no sale de otro lugar. Y ahora recientemente ha salido un expreso que se llama Raga, que cuando yo estaba en la cárcel no conocía ni el Movimiento Cristiano de Liberación, del cual yo vine aquí preso como primer dirigente. Se han reunido hace cinco días con el consejero de Política Social de la Comunidad de Madrid y aquí hay un preso, una dama de blanco, una señora mayor, es decir, esta banda lo único que ha hecho es dividir el exilio. Y como muy bien dijo la que habló anteriormente Nora, si el exilio no se une en torno a la libertad, estamos fracasados. Si el exilio pretende unirse una parte al poder político español, a ese poder que sigue manteniendo las infraestructuras económicas en Cuba, siguen prostituyendo a nuestras niñas, siguen riéndose de nuestros enfermos, siguen haciendo turismo sexual allí, evidentemente le interesa una oposición que mantenga todo eso, que no sea capaz de exigirle a estos delincuentes, que son los empresarios que están en Cuba explotando a nuestros obreros, que les diga, oye, se acabó de robarle a nuestro pueblo. Y eso lo estoy diciendo aquí en Madrid y lo digo para Miami, los que cogen tantos millones en Miami del dinero público, no me meteré nunca ni abierto mi boca para meterme con su dinero privado, haga lo que quiera. Que ese dinero lo utilicen para la causa cubana, que no lo utilicen más ni para viajes, ni para libros, ni para autopromoción, ni para autobombo. Hay mucha necesidad. Aquí están ellos, pero esta señora estuvo cuarenta y tantos días tirada en la calle, como animales, y ahí no vino nadie a ayudarle. Entonces, yo no voy a andar por la rama, nombres y apellidos. ¿Dónde está Montaner? ¿Dónde está Tony Guedes? ¿Dónde está Raúl Rivero? ¿Dónde está Raga? ¿Dónde están todos ustedes que comen también de la mano del Partido Popular? Que le quede claro que el dinero que me quitan a mí para sus eventos, yo no quiero que se utilicen eso. Que ese dinero se utilice para socorrer a estas personas. Y espero que algún día que Cuba sea libre, lo espero de todo corazón. Esa corruptela que usted ha montado aquí en España, no la traslademos allí a Cuba. Que allí se acabe el amiguismo político. Que allí se acabe toda la mala influencia de tráfico que hay aquí. Porque todos están de veraneo mientras hay una familia aquí a cuarenta grados bajo cero. Con una señora mayor que le puede pasar algo en cualquier momento. Es decir, que si hay un cubano digno en el exilio y en Miami, tiene que estar presente aquí aunque sea con su oración ante Dios. Y que Dios nos ayude a todos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva!